Hola AnimaFans, hoy estoy un poco cansada y de mal humor porque me da la sensación que mis papis no me entienden Papi, 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 ¿me tiras la pelota? Va, va, va Asha, ¿qué me estás diciendo? ¡Ah, ya sé! Tienes que tener hambre ¿Quién es la pelota de medio anda? ¡Ay, qué rica, rica está la comidita de Asha! ¡Qué bien te cuido, eh! Sí, sí, súper bien Papi, 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 tengo mucha hambre, quiero comer Tranquila Asha, tranquila, esta vez te he entendido perfectamente Voy a limpiarte el comedor ahora mismo ¡Guau! Lo tenía súper sucio Vale, ya está solucionado Asha, si es que nos entendemos súper bien Sí, 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 es una maravilla lo que me entiendes ¿Veis? No hay manera de que me entiendan Y los perritas y perritos como yo Estamos cansados que nuestros papis humanos no nos comprendan Pues esto se va a acabar Pues esto se va a acabar porque hoy os traigo Los cinco consejos para aprender a entender a vuestro perro Genial, ¿no? ¡Pues vamos allá! Hola chicos, yo soy Pasha y esto es... ¡Uno! ¡Aprende a entender a tu perro cuando gira la cabeza! Pasha, mira, mira, tienes que hacer este movimiento por aquí Y luego hacer una voltereta por allá y acabas a dos patas girando así y así y así y... Bla, 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 bla ¿Cuándo bosteza? ¡Ay, mi bichito blanco tiene sueñecito! ¡No te preocupes que yo te llevo a la camita para que duermas un poquito! ¡Ya estamos otra vez! ¡Ale, ya estás a gustito y listo para dormir! ¡Papi, no te enteras de nada! ¡Que no tengo sueño! ¡Pero si estabas bostezando! ¡¿Cómo no vas a tener sueño?! ¡Pero papi! ¡Los perros cuando bostezamos, aparte de poder tener sueño, también lo hacemos porque estamos aburridos, o porque estamos estresados, o incluso si bostezamos después de nuestros papis humanos, significa que estamos súper conectados con ellos! ¿En serio? ¡Voy a probar, voy a probar! ¿Ves? ¡Estamos súper conectados, papi! ¡Chocas! ¡Tres! ¡Aprende a entender a tu perro cuando te lames! ¡Gracias! ¿Pero qué te pasa? ¡Madre mía, me estás dejando todo babeado! ¿Pero por qué me chupas tanto? ¡Papi! ¡Papi! ¡Los perros chupamos a nuestros dueños porque nos sentimos queridos! ¡Sentimos que formamos parte de la familia y lo expresamos de esta forma! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡Si es que te queremos un montón! ¡Cuatro! ¡Aprende a entender a tu perro cuando te pone las patas encima de tu rodilla! ¡Anda! ¡Qué graciosa Dasha! ¡Que estás a gustito apoyada en mi pierna! ¡Que quieres algo! ¡Ay! ¡Qué mona eres! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Tú sigue pensando que estoy apoyada! ¡Con mis patas encima de tu rodilla te demuestro quien manda! ¡Y cuando te domine a ti y a mi mami seré la dueña absoluta de esta casa! ¡Cinco! ¡Aprende a entender a tu perro cuando mueve la cola! ¡Oh no! ¡Dasha! ¿Pero qué te pasa? ¿Pero por qué tienes la cola para abajo? ¿Estás triste? ¡Aaah! ¡No me tengas en asco y dime lo que te pasa por favor! ¡Papi! ¡Tranquilízate! ¡Que porque tengo la cola para abajo no quiere decir que esté triste! ¡Relájate! ¡Tiene que venir a ser su Dasha! ¡Porque estaba súper preocupada! ¡No pasa nada papi! ¡Es muy normal que los humanos os confundáis! ¡Pero presta atención! ¡Sí, Dasha! ¡No pasa nada! ¡Rápidamente! ¡Te está diciendo que te respeta y sabe quién manda! ¡Y por último! ¡Si tu perrito tiene la cola entre las piernas, quiere decir que tiene mucho miedo a algo que está pasando en ese momento! ¡Pero atención! ¡Si no ha pasado nada fuera de lo normal y vuestro perro tiene la cola entre las patas, puede que se sienta mal y que esté enfermo! ¡No! ¡Llevadlo a un veterinario para que lo revisen y así puedan saber lo que le pasa! ¡Oh! ¡Gracias Dasha! ¡Lo tendré en cuenta! ¡Eres la mejor! ¡Pero es para tanto papi! ¡Sí, sí, 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 Y seguidme en mi Instagram, subo fotos supercookies de mi día a día. ¡Ah! Y recordad, ¡AnimaDocs te anima! ¡Guau, guau! ¡Oli! Si has llegado hasta aquí, suscríbete. Déjame un like, que me ayuda mucho. Y sígueme en todas mis redes sociales. ¡Gracias! ¡AnimaFans! ¿Queréis aprender los 5 trucos para enseñarle a tu perro en esta cuarentena? Pues sígueme en esta página de Facebook, dadle a me gusta y es posible que os enseñe a que vuestro perro os traiga el periódico. ¡Importante! Para que estos trucos tengan éxito, tenéis que seguir tres normas. Elegir una palabra lo más corta posible para cada truco. Darle un premio a tu perro cada vez que haga bien el truco. Y sobre todo, tener mucha paciencia y cariño. ¡Comenzamos! ¡Hola chicos! Yo soy Tasha y esto es... ¡AnimaDocs! ¡5! Autocontrol Este truco es básico y superimportante para nosotros. Nos ayuda a controlar nuestros nervios hacia las cosas que nos gustan mucho. Si tu perro domina este truco, os será mucho más fácil enseñarle a los demás. Tan solo tienes que tener dos o tres premios en tu mano. Acercarlo a vuestro peludito y abrir la mano. En el momento que vuestro perro intente comerse los premios, cierra la mano rápido para impedirlo mientras dices la palabra clave. En mi caso es... ¡Stop! ¡Espera un momento hasta que se calme un poquito antes de repetir el truco! Si este truco lo repetís varias veces, conseguirás que aprenda a esperar incluso si dejáis la mano abierta. ¡Alucinante, ¿verdad? ¡Cuatro! ¡Sentarse! Es otro truco básico que tu perro debe aprender primero. De este truco, tu peludo podrá aprender otros trucos mucho más difíciles y chulos. Primero enseñarle el premio para motivarlo. Luego dile la palabra clave para que haga el truco. En mi caso es... ¡Sew! Como es la primera vez que lo hace, ayúdale a que se siente con cuidado. Una vez estresentado, dale el premio y mucho cariño. Estos pasos los vuelves a hacer hasta que vuestro perrito entienda el truco como lo hago yo. ¡Vaya, Seu! ¡Muy bien, guapa! ¡Todo el chiche! ¡Tres! ¡Dale la patita! Una vez tu perro esté sentado, le volvéis a enseñar el premio siempre controlando que no se levante. Le ayudaréis cogiéndole una patita y dejándola encima de vuestra mano a la vez que decís la palabra elegida para este truco. En mi caso es... ¡Choca! Si tu amiguito deja la patita encima de vuestra mano sin que la aguantes, dale el premio y mucho cariño. ¡Se lo ha ganado! ¡De esta manera entenderá el truco y lo hará tan bien como lo hago yo! ¡Gasha, choca! ¡Muy bien! ¡Es que eres súper lista! ¡Dos! ¡Tumbarse! Como en el truco anterior, una vez que tu perro esté sentadito, le enseñaréis un poco el premio. Luego le ayudáis a que se estire a la vez que le decís la orden. En mi caso es... ¡Plas! Cuando esté totalmente estirado y no se levante, dale el premio y muchos besitos. ¡Tu perro aprende súper rápido! Repetir el proceso hasta que no le tengáis que ayudar. Tal y como hago yo. ¡Dasha, plas! ¡Genial! ¡Pero te quiero empezar este truco! ¡Uno! ¡Hacerse el muerto! ¡Y hemos llegado a uno de los trucos más difíciles! Si tu perro domina todos los demás trucos, es muy posible que pueda aprender este también. Tu mascota debe estar tumbada, quieta y prestando mucha atención después de enseñar el premio. Después, pon la mano en forma de pistola y acércala a tu perrito. De esta manera le ayudarás a que se ponga boca arriba mientras repites la palabra clave. En mi caso es... ¡Pum! ¡Ten paciencia si a tu perro no le sale! ¡Estos trucos necesitan de tiempo y mucho cariño para lograrlos! ¡Vaya! ¡Muy bien, campeona!